...algunas maneras inferiores, que no pueden competir o cosas, ya se están juzgando de antemano. Si uno va con ese juicio a la lengua, lo obvio no la va a ver, uno va a ver lo que uno tiene en los ojos, lo que uno tiene en el corazón, ¿no? Entonces el trabajo es duro porque es un trabajo, yo no diría en contra del sistema, pero sí el sistema. El sistema no va a apoyar en absoluto la supervivencia de la lengua de México. No crean en absoluto nada de lo que diga el sistema al respecto, porque el sistema tiene todo para salvar esa lengua. O para darle la mano. Y porque desde que empezó la independencia en México, las lenguas caen en picado. Y porque desde que empezaron los planes antropológicos dirigidos por la UNESCO y demás para salvar las lenguas, el picado se aceptó. Entonces lo que vale es la realidad, lo que está pasando, no las ideas que tenemos. Segundo punto que daña la lengua, primero es el paternalismo estatal, y el paternalismo de nuestra cultura hacia la otra. Si queremos salvar la lengua hay que vivirla. No puede ser que desde mi cultura yo trate de salvar... No lo entiendo, no lo voy a ver, es así de simple. Y el segundo punto es evitar caer en la brecha generacional. Uno de los problemas principales, si no el principal, de la extinción del Nahuatl y de las demás lenguas de América, es que se asocian con los viejos y no con los nuevos. Los nuevos no necesitan la lengua, necesitan otra lengua para poder sobrevivir en este mundo. Entonces, si tú empiezas a invertir recursos y empiezas a insistir en el hecho de que clubes de ancianos, reuniones de señoras tejedoras como aquella política decía, etc., lo único que va es acentuar la distancia que hay entre las nuevas generaciones y los hablantes de la lengua. Eso simplemente le da la torre a la lengua, porque el chamaco va a hacer lo que le dé la gana. El chamaco tú no lo puedes convencer por altruismo ni nada, va a hacer lo que le sea útil. Y tiene toda la razón. Y como tú planteaste, sí, de esas 60, 70 o hasta 100 variedades de lengua que hay en México, probablemente sobrevivían dos o tres, no más. Entre ellas probablemente el nahuatl y el maya, que son las más habladas. Pero ahora mismo el nahuatl tiene un millón y medio de hablantes y unas 100 variedades. ¿Cuántos hablantes hay en tu variedad? Unos 15 mil, digamos, promedio. Variedades grandes de hasta 100.000 personas y otras son chiquititas. Pero, digamos que un promedio de 15.000 personas. En otras palabras, el impacto sobre la sociedad, el impacto social de la masa nahuatlante no es de un millón y medio de personas, es de 15.000 personas. Así que, el tercer elemento a tener en cuenta es evitar esa tendencia a la división de la lengua, a la dialetización. Es muy grato para el que habla una variedad, defender su variedad. Pero eso en el fondo lo que quiere decir es, yo solo conozco mi variedad y no quiero complicarme estudiando. Sería muy complicado ahora empezar a estudiar la variedad que hablaban y quienes generaron la cultura nahuatlante. Eso en el fondo es holgazanería. Y hay que combatirlo. Porque se va a disfrazar esa holgazanería, se va a disfrazar de amor a mi terreno. Amor a la montaña, amor al pueblo donde nací. O que tengo tanto amor que yo no quiero ni enterarme de nada más. Eso sí, inglés aprendo porque me es necesario para vivir. Y español no es necesario para vivir. Pero en agua clásica no porque yo en mi terruño no se habla... Tampoco se habla español, carajo, tampoco se habla inglés. Eso dice lo de ese chamaco. En tu terruño no se habla ni inglés ni español. Así que tú estás rechazando en agua clásica por huevón. Bueno, vamos a... Es peligroso que venga la gente joven y esa... Es peligroso. Y triste. Y triste. Les quería decir, y volviendo al tema, ¿cuál fue la pregunta que tú hiciste, mi hijo? O sea, si estamos defendiendo la gramática, ¿cómo le escribían la gramática clásica con los glifos? ¿Por qué no escribían con palabras? A ver, vamos a distinguir algunas cosillas, varias cosillas, ¿no? ¿Qué cosa es una lengua, esto es recapitulación? Una lengua es un conjunto de... De palabras, fonemas... De palabras y de... Significados, ¿no? Significados, ¿no? Y de reglas. Y de reglas gramatizadas. Estructuralmente hablando, un conjunto de palabras y un conjunto de reglas, ¿no? Recuerden siempre que las palabras no son un conjunto homogéneo, sino que hay diferentes bloques dentro de las palabras, que evolucionan de manera diferente. Así que, tampoco hay que decir con la ficta de, no, todas las palabras, no, no son todas iguales. Hay palabras muy viejas, otras palabras son muy nuevas. Las nuevas probablemente vivan 10, 20 años, las viejas van a vivir mil años. Entonces, la lengua tiene paquetes de palabras. Y los paquetes de reglas que son de tres tipos, ¿sabes? Reglas, fonéticas, ¿qué más? Ablutinas, ablutinas. Reglas, antes de las sintáticas, entre la fonética y la sintática gramática. Reglas, y reglas sintáticas. Y a esto vamos a añadirle un cuarto paquete de reglas, del que estuvimos discutiendo la semana pasada. ¿Reglas de qué tipo? ¿Te acuerdas? Por ejemplo, temas como el atamostra, el cualitonal y demás, no violan, bueno, cualitonal no viola nada de esto, pero viola algo. Entonces, hay otro cuarto paquete de reglas en la lengua. A ver, cualitonal, cualitonal y son palabras, se está pronunciando bien, ¿verdad? ¿Cuálitonal? ¿No? Está bien pronunciado. Gramáticamente está bien, cualitonal. Yo no veo ningún problema gramatical. Sintácticamente. ¿Qué es sintácticamente? Es decir, en el orden de las palabras. ¿Están bien ordenadas las palabras? ¿Cuál es? ¿Seguro el español? ¿Según el náhuatl también? Sí, sintácticamente no tiene problema. Pero, esa frase no pertenece al náhuatl. Por lo tanto, aunque tiene la fonética, la gramática y la sintáctica del náhuatl, no es náhuatl. Luego viola una regla del náhuatl. ¿Cuál es esta? Es la... La integridad del náhuatl. Reglas de integridad. Esto no está tipificado en la gramática. Porque la gramática generalmente se refiere a lenguas dominantes que no tienen problemas de integridad. Eso de antemano ya lo eliminamos. ¿Ves? Pero en el caso de lenguas dominadas, o lenguas en recesión, lenguas que no están en competencia leal con las lenguas dominantes, obviamente, la integridad es un caso necesario. Ahora bien... ¿Sí? Yo tengo una duda ahí con el saludo de buenos días. Sí. Porque a nosotros nos enseñaron así como... ¿Cómo le trató nuestro padre el sol? Algo así. ¿Cómo qué? Le trató nuestro padre el sol. Ah, mira qué interesante. Aquí la tengo. Parece moderno, ¿eh? A ver, que me escriba. Y apenas me enteré que mi maestro... Parece que va a la... Sí, dínoslo para escribirlo. A mí se viste muy poco. A ver. Voy a... ¿Qué? ¿Otitla-tuiltic. Ah, pero eso era antiguo. Ajá. ¿Cómo te abrió nuestro padre? ¿Qué? ¿Otitla-tuiltic. ¿Tuiltic? ¿Qué más? Así nada más. ¿Y nada más? ¿Te cabe algo más? ¿Niyolpaki, la traducción? La respuesta es Niyolpaki. Ah, la respuesta es Niyolpaki. Pero aquí no dice nada de nuestro padre, ¿eh? No lo dice. ¿Por eso lo digo? ¿Exto algo, tío? Intotaxin... Ah, hay más saludos. Hay más saludos. No lo dice todo. ¿Te gusta? Síntonaxin. Esa es la expresión completa. Esa es la expresión completa. ¿Ok? Y la respuesta que tiene... Bueno, la respuesta ¿cuál es? Niyolpaki. 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 ¿Niyolpaki es el periodista? Ok. La... ¿Eso es correcto? Antiguamente sería... ¿Qué noticia-tuiltic? Sí, eso es antiguo. Ah. Intotal sintonato y yo nunca lo he visto en un texto antiguo. ¿Podrías traducirnos esta expresión? ¿Qué noticia-tuiltic? ¿Cómo lo traducen ayer? ¿Te trató? ¿Cómo te alumbró nuestro padre? ¿Te alumbró? ¿Te alumbró? ¿Te alumbró? ¿Seguro que es otitlatuiltic? ¿Quieres que te lea el párrafo que explica el texto? Sí, pero... A ver. ¿Quién? ¿Oti... ¿Oti nomás o otimo? Otitlatuiltic. ¿Quién otitlatuiltic? ¿Quién otitlatuiltic? Otitla... Otitla... Y la traducción es... ¿Cómo te alumbró nuestro padre? ¿Y de dónde... ¿Cómo lo traducirías? ¿Cómo lo sacaría? O es... Este... Tequi... Es pasado. Ti... ¿Qué es? Tú. Convocativo de la segunda persona del singular. ¿Tlatuiltic? Tic... Solo es un calificativo. ¿Tlatuil, mire? ¿Es así o es tlatuil? Ah... Es que yo no lo escribo con H. Yo lo escribiré así. Ah, no. O titlatuiltica. Sí, sin H. Ni D. O usa la autonomía convencional o usa la fonética. Pero no... ¿Ese tlatuil no lo encontré así? No, porque este señor nunca escribe la H tampoco. No, 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 pero... Pero es que... Es... Literalmente lo que estás diciendo ahí, no es como te trató. Si es lo que te escuché bien. Es como se amaneció. Ajá. ¿Cómo? Pero no puedes decirlo así. Tendría que decir... ¡Ontimo tlatuil! Ajá. ¿Cómo te... Aquí hay una... Digamos, es como decir... Esta es casa. Esta es mi casa. Eso es diferente. Tienes que convocar siempre. Ahí el verbo cuál es... Yo me levanto. Yo me levanto. ¿Eh? Ahí el verbo cuál es... Tlatuil. Eh... Tlatuiltía. Supongo yo que sea. De Tlatuiltía. Sí. De Tlaculi, ¿no? Que sería... Yo supongo que un arcaico... De Tlauli. De iluminar. ¿Ok? O de amanecer. Pero... Ahí lo dejo porque le veo un par de cosas que... Es que es... Uno parecido... Como es... Que... O Timotlaneshilti. O Timotlaneshilti. Eso es... Talvez lo podría escribir. Por ejemplo, decir... ¿Cómo te amaneció así? Ese que... ¿Cómo? Se usa con el Mo. El Mo ya te da como el... Por así decirlo. El comista sí lo entienden, ¿no? ¿Tú? ¿Quién no? O Timotlaneshilti. O Timotlaneshilti. Que se compone de O. ¿Qué quiere decir? Pasado. Ti, ya sabemos. Mo. Es importante. Es reflexivo. Tu te. Tla. Tla. Ne. Tla. ¿De qué se compone? T. Subfijo calificativo. Il. Bueno, esta L. No la vamos a meter ahora, pero deriva de un pasivo. ¿Y qué más hay aquí? Tla. Un prefijo intensificador. Más. ¿Neshi? ¿Neshi qué es como? ¿Neshi no? ¿Neshi? Es que es ahí irregular ¿Neshi? ¿Neshi? Pero cuando la componen tienes que producir el shi se modifica el sonido ¿Te leo el párrafo? Sí, sí, sí El saludo y la despedida, la mesifica y la amanece En el momento en que nuestro padre el sol sale de su casa en el versón y gracias a sus primeras flechas nuestro corazón se anima respiramos el aliento de la vida y salamos y estiramos nuestras conyunturas preparándolas para el movimiento y finalmente nuestras entidades empiezan a meter un pentate que nos une con todo lo que nos rodea y es así que comenzamos el día la manera en que está este proceso determina la manera en que nos saludamos entre el amanecer y el mediodía es así que decimos ¿Qué notitranquil significa? y la bajura de la canción ¿Cómo te amaneció nuestro padre? la respuesta es muy yo, el pati, con alegría sí, sí, vi, pero ahí está andando diciendo ¿Qué notitranquil de qué es como? ¿Cómo te amaneció nuestro padre? ¿Cómo te amaneció? ¿Cómo te amaneció nuestro padre? ¿Cómo te amaneció nuestro padre? pero ahí no dice en ningún momento nuestro padre nunca dice no, el totalsi no lo, el totalsi tonatio lo omite pero lo sobretiende, lo sobretiende oye, ¿y ni yolpaki? a ver, ¿qué es? la canción es con alegría ni yolpaki no es un adverbio, es una conjugación ni es para mí yolpaki, ¿qué es? ¿yolpaki? ¿yolpaki? aquí es y está alegre ¿se usa? ¿se usa? sí, parece que me estoy alegre júbilo, júbilo, no, alegre ¿ni yolpaki? ahí se pone el corazón literalmente, pero si ya estoy diciendo jugar con ni yo, se sobreentiende, estoy en agua, no hay que poner el verbo k, cero se sobreentiende yo, contento yo estoy contento sí, yo estoy contento yo estoy alegre, feliz